Preocupación por Íñigo Errejón después del silencio, un silencio que está durando prácticamente una semana después de su carta el día 24 de octubre, hoy estamos a día 31 y no hemos tenido información alguna, ha sido cesado de todas las actividades políticas y parlamentarias, no ha dado declaración alguna, mientras por el otro lado se suman las denuncias en su contra con un movimiento MeToo, un suma y sigue que se ha convertido en un escarnio público con denuncias realmente que parecen tener muy poco recorrido pero que no dejan de manchar su reputación o tal vez delatarla, se desconoce su paradero, no se sabe que ha sido de él, no contesta al teléfono, no publica nada en redes sociales, mientras por el otro lado inician a salir datos y una información concreta sobre un dossier que llegó a manos de Yolanda Díaz, sí un dossier sobre algunos casos, algunas denuncias internas por acoso sobre la conducta de Íñigo Errejón y que Yolanda Díaz utilizó para una semana después al parecer ascender a Íñigo Errejón. ¿A qué atiende esta estrategia? Que es muy similar a la estrategia que ha utilizado, está utilizando también Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, para ascender y promocionar precisamente al Guardia Civil que estuvo esa noche en el Delsigate y que posee mucha información. Estrategia que también utiliza y ha utilizado en otras ocasiones Nicolás Maduro y que parece atender a un modelo de funcionamiento precisamente sectario típico de los partidos colectivistas, de los partidos socialistas o de corte socialcomunista. ¿Qué se pretende obtener con este tipo de prácticas ascendiendo a aquellas personas que posiblemente tengan información o son incluso responsables de ciertos delitos? Curioso, ¿verdad? Pero todo atiende a una motivación y como estás en un canal de psicología vamos a analizar esa motivación que lleva a determinados líderes a promocionar precisamente a los maleantes, a los malhechores, a aquellas personas que se portan peor y que sin embargo deberían ser cesadas. ¿Por qué? Se asciende a las personas que deberían ser cesadas. Curioso, ¿no? Venga, vamos a verlo. Así es, aquí esto Antena 3 publicaba esta noticia. Preocupación por el paradero del estado mental del exdiputado Íñigo Errejón. Tras su mensaje de despedida ha sido un placer. Desde la pasada tarde del jueves no se tiene noticia alguna de Íñigo Errejón. Fue visto saliendo de su domicilio en pleno centro de Madrid y subirse a un vehículo que abandonó el lugar rápidamente. Este martes se conocen nuevos datos. En las últimas horas se ha intensificado la incertidumbre en torno a Íñigo Errejón, exdiputado español y exlíder fundador de Más Madrid y posteriormente Más País. Su paradero sigue siendo una incógnita. En medio de especulaciones y teorías, la preocupación por su estado emocional y salud mental se ha disparado. En un mensaje que dejó a sus compañeros, Errejón mencionó, ha sido un placer trabajar con vosotros, compañeros. Siento el perjuicio, dejando un aire de despedida que genera más dudas que certezas. Incertidumbre sobre su ubicación dentro o fuera de España. Fuentes cercanas señalan que Errejón podía haber salido de España en busca de un lugar seguro y alejado de la presión mediática. Mientras tanto, otros sostienen que sigue en el país. La situación ha desatado una serie de interpretaciones. Algunos afirman que ha decidido refugiarse temporalmente para recobrar fuerzas y estabilidad emocional, mientras otros plantean teorías más especulativas, sugeriendo que podría haber ingresado en un centro de rehabilitación, lo que reflejaría la posible crisis personal a la que habría aludido él mismo en su carta de dimisión, en la que aseguraba encontrarse en un proceso personal de acompañamiento psicológico. Javi Fuente, reportero, expone los últimos datos. El periodista Javi Fuente aportaba la mañana de este martes nuevos elementos informativos desde la puerta de su domicilio, donde Errejón fue visto por última vez y donde hoy seguía su moto estacionada. Según ha publicado que el diario, el expolítico fue recogido por su jefa de gabinete de Sumar, Marta Sánchez, quien sería la última persona en haber tenido contacto directo con él antes de su desaparición. Este detalle añade tensión a la narrativa, pues parece indicar que Errejón tenía pensado alejarse del entorno político de manera abrupta, sin más explicaciones a sus seguidores y colaboradores. Opiniones encontradas sobre su situación. Las redes y el círculo político han reaccionado con opiniones divertidas. Alguno ha manifestado empatía, señalando que después de los desafíos recientes, Errejón podría necesitar apoyo psicológico y espacio para recobrar la calma. Otros, sin embargo, han criticado duramente su ausencia. La periodista colaboradora de Espejo Público, Laura Fá, se pronuncia de forma muy contundente y acusa a Ñigo Errejón de estar escondido como una rata en vez de dar la cara y asumir las consecuencias de sus actos. La opinión público polarizada se debate entre la comprensión de un posible colapso emocional y la desaprobación de una salida repentina de la vida política. Sobre la posibilidad de que Errejón se encuentre en un centro de desintoxicación, la periodista de La Razón, Carmen Morodo, hacía la siguiente afirmación. Me parece que es una decisión correcta. Eso no le exime de todo lo que estamos hablando, ni de la denuncia que conocemos, ni de las que se pueden llegar a conocer. Yo creo que es una decisión acertada, ¿no? El hecho de alejarse, contrariamente a lo que algunos dicen, ¿no? He leído en otra situación, en otro post que no sé si realmente es algo que dijo Susana Griso. Le envió un mensaje que el político leyó en pocos segundos. Inmediatamente recibió una tajante respuesta. Le escribí inmediatamente y él me contestó. Tardó un segundo en contestar. Explicaba este martes en espejo público Susana Griso. Al final de la noche, viendo toda la denuncia de la comisaría y las anónimas, le pregunté si él quería decir algo en su defensa, apuntaba Griso. El político no se lo pensó demasiado y habló a través de mensaje. La presentadora aclaraba que podría transmitir su respuesta en primera persona o bien citándole a él o a fuente próxima a su persona. Y me dijo, no, gracias, ha explicado. Algo que sorprendió a la comunicadora catalana, Susana Griso. Me llama la atención cuando a alguien le brinda la oportunidad de defenderse, que no utilice la oportunidad, ha explicado Susana Griso. Bueno, Susana Griso, de buena chacala de la información, considera que la gente se tiene que defender en la televisión, cuando, sin embargo, lo hemos visto con Elisa Mouliá. La televisión, ese tipo de declaraciones, lo que pueden hacer precisamente es complicarte la causa judicial. Por tanto, yo creo que donde se tiene que defender Íñigo Errejón es en un juzgado y hará bien en no dar información y que todo vaya por la vía de la justicia, ya que es el canal de la justicia donde tienen validez las cosas, ¿no? De hecho, yo creo que la gente utiliza la televisión para justificarse, como hace el gobierno, Pedro Sánchez, utilizan mucho esto, las radios, utilizan su equipo de información, desinformación sincronizada, precisamente porque es solo en los medios de comunicación donde se pueden defender porque no tienen prueba para defenderse en los juzgados. Y creen, eso lo hace también Nicolás Maduro, creen que así pueden revertir la opinión pública y que la opinión pública va a funcionar como elemento de prisión para que luego la justicia actúe en consecuencia de la opinión pública, cuando, sin embargo, la justicia actúa por un canal totalmente ajeno a la opinión pública. Para eso se forman los jueces, ¿no? Pero lo curioso de todo esto, bueno, aquí tenemos el 24 de octubre Íñigo Errejón, el último post en su X, no ha vuelto a hablar. Lo curioso de todo esto es esto, que publica el debate, Yolanda Díaz recibió un dossier sobre abusos sexuales de Errejón solo una semana antes de promoverlo a portavoz de Sumar. Y esta táctica es curiosa, la vamos a analizar psicológicamente. El debate publica hoy los detalles de un encuentro de la vicepresidenta con una asesora de Ada Colau que le dio la voz de alarma. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibió un dossier con pruebas sobre un conjunto de relatos de abuso por parte de Íñigo Errejón tan solo una semana antes de que fuera nombrado portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. El debate publica hoy en exclusiva los detalles del encuentro que Díaz mantuvo con una militante destacada a la formación próxima a Ada Colau, que fue la persona que se reunió con ella para entregarle la información. Esto podría explicar el repentino abandono también de Ada Colau, la repentina dimisión. Que Ada Colau estuviera al tanto y a través de una emisaria informó a Yolanda Díaz y que, bueno, Ada Colau, a lo mejor habiendo sido extorsionada por algún contrarrelato, alguien que pretende ocupar su plaza internamente en una guerra intestina, o incluso alguien de Podemos podría disponer de esa información y haberla forzado a decir dimite o vamos a sacar todo esto de ti y te vamos a hundir, ¿no? Lo que creo que le ha pasado también a Errejón. Errejón fue nombrado cara visible de Sumar en la Cámara Baja el pasado 30 de enero. Antes de que se aprobara el nombramiento de una asesora de Comuns, la formación de la vicepresidenta de Cataluña, que equivaldría a Comuns a más Madrid, ¿no? Se puso en contacto con Díaz para solicitar una reunión presencial de urgencia. La vicepresidenta aceptó y citó a la asesora militante del partido en un local próximo a la calle General Martínez Campos de Madrid. Tal y como explica este periódico, entregó un conjunto de documentos con el testimonio de militantes que, según la versión, habían sufrido vejación en el ámbito íntimo por parte de Errejón. No reaccionó de ninguna manera, mantuvo en todo momento su actitud fría. Me encaja con la personalidad de Yolanda Díaz, que es una persona extremadamente fría y calculadora, manipuladora, entraría más dentro de los rasgos del maquiavelismo. Me dijo que lo tendría que ver con detalle. Cuenta a el debate. La asesora narra cómo le pidió que se pusiera en contacto con los militantes afectadas para tranquilizarla porque estaban sufriendo mucho y tremendamente dolidas. Según su testimonio, nunca las llamó. Me encargué personalmente de verificarlo y las dejaron tiradas, añade. Para mí lo más sorpresivo fue que como días después del encuentro, a pesar de la gravedad de los hechos, nombró a Errejón portavoz del Congreso. No me lo podía creer, concluye. Este periódico ha contactado con el gabinete de Díaz para conocer su versión de los hechos y desde su equipo sostienen que no tienen constancia de los hechos y remite a una declaración pública de Colau en las que dice que no conocía ningún caso de abuso de Errejón. Tras empezar a conocerse el tsunami de denuncias políticas contra Errejón, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a la vicepresidenta. Toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad. Todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso y abuso. Y toda mi confianza a la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar, una organización que ha hecho y está haciendo mucho por el progreso de las mujeres, dijo. No voy a seguir porque el artículo habla de otro caso que afecta a Yolanda Díaz sobre un tema que YouTube me hundiría el vídeo. Pero esto me llama mucho la curiosidad porque lo comparo con esto, ¿no? Con este artículo de El Español. El sustituto de Pérez de Locobo era jefe de aduanas de Barajas cuando estalló el caso Delsi. Blanes dirigía la unidad aeroportuaria la noche en la que la vicepresidenta venezolana metió presuntamente 40 bultos en un vehículo de la embajada. Aquí tenemos que Vito Quiles también lo corrobora. Interior asciende al tenente coronel que recibió a Delsi Rodríguez en el aeropuerto el mismo día que Marlaska comparece en la comisión de investigación del caso Coldo. Aquí tenemos. Se nombra para el mando de gabinete técnico en Madrid al general de brigada don David Blanes González, ¿no? Y creo que no es el único nombramiento que ha hecho Fernando Grande Marlaska con respecto a personas implicadas en cuestiones opacas, oscuras, ¿no? ¿Y a qué atiende esta estrategia? Te preguntarás y por qué esta motivación, en lugar de cesar a las personas que cometen presuntos delitos o que tienen información importante, se les asciende, se les promociona, ¿bien? ¿Cuál es la motivación que puede haber movido a Yolanda Díaz y a Fernando Grande Marlaska? ¿Hay un patrón? ¿A qué atiende este patrón? ¿Qué es lo que yo creo con respecto a Íñigo Errejón? Que posiblemente, llegando a este documento a manos de Yolanda Díaz, Yolanda Díaz hablando con Íñigo Errejón, pudo haberse planteado incluso cesarle. Pero mi pregunta ahí es, ¿hasta qué punto Íñigo Errejón podría ser poseedor de información sobre Yolanda Díaz que, en caso de ser cesado abruptamente, generaría algún inconveniente a Yolanda Díaz? ¿O podría derivar eso en un pique por el que Íñigo Errejón podría vengarse en un futuro y, por tanto, exponer a Yolanda Díaz? Es decir, que podría ser esto fruto de un pacto de cómplices maleantes en los que, al final, Yolanda Díaz decide, oye, tengo esto sobre ti, no lo voy a hacer público, pero tú no haga público lo que tienes sobre mí. Íñigo Errejón decirle, sí, vale, entonces dame la portavocía. Podría ser algo así. O incluso llegar a pactar algo como, oye, Íñigo, termina con estas actitudes, esto no podemos hacerlo público porque se hunde el partido, yo te voy a premiar con antelación si tú dejas este tipo de comportamiento y consigues que todo esto se calle, ¿no? O incluso podría, la tercera opción, decirle, te voy a elevar a portavoz para que te ocupes de esto y tengas el poder suficiente como para gestionar estas situaciones y callarlas. O también podría ser una cuarta opción, te voy a nombrar portavoz, te voy a elevar, ¿para qué? Así, teniendo un nombramiento tan grande, tener una tan alta reputación, a la gente le resultaría imposible pensar que tú has hecho esto. Y así nos garantizamos salvar el partido. O también una quinta opción podría ser que Yolanda Díaz ya tenía pensado promocionar a Íñigo Errejón, le dio ese encargo y ya está, y no hizo caso a ese informe, ¿no? Qué duda cabe de que en cualquiera de esos cinco escenarios, en cualquiera de esas cinco motivaciones, Yolanda Díaz era conocedora y había tenido acceso a estos datos y los omitió para salvar el partido, tan como se pudo corroborar de las declaraciones de las Tres Marías que salieron ayer, ¿no? O anteayer, ¿no? La Mimema, ¿no? Mónica García, Rita Maestre y la otra, no recuerdo quién era, ¿no? Puede que sea esto. Y creo que en el fondo, cualquiera de esos escenarios es aplicable también al caso de Fernando Grande Marlaska. Es decir, voy a comprar tu silencio con respecto a todo lo que sucedió esa noche en Barajas, ascendiéndote. O incluso, ya que dispones de información sobre mi persona y sobre nuestras comunicaciones, cállala, destruye pruebas, incluso te elevo al puesto de mando para que te puedas ocupar tú de esto, ya que tú eres el principal interesado en que esto no se sepa, porque de saberse, entonces, se te acusaría a ti. Tú serías el culpable, ¿no? Entonces, puede ser que tanto Yolanda Díaz como Fernando Grande Marlaska, uno, eleven a esas personas, porque esas personas dispone de información que les puede comprometer y hagan un pacto de caballeros, por así decirlo, yo te cubro, tú me cubres y además te doy un puesto de mayor responsabilidad. O dos, puede ser que los eleven a puesto de mayor responsabilidad, porque siendo los principales implicados en esos asuntos, por tanto, las personas que con más probabilidad podrían ser las perjudicadas en la eventualidad de conocerse esto, también serán los principales interesados en callar voces y destruir el mayor número de pruebas. Y para callar voces y destruir el mayor número de pruebas, entonces, ¿qué hacen? Necesitan tener poder y para tener poder hay que elevarles a esa condición de mayor responsabilidad, ¿no? Eso yo creo que es lo que dicta el manual del buen dictador, que también es lo que hace Nicolás Maduro, que al final se ha rodeado de una banda, fíjate lo que ha hecho con Alex Saab, que es ahora ministro, ¿no? Ministro de Industria, ¿no? De Economía, cuando hace unos meses estaba en una cárcel en Estados Unidos por contrabando de droga, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, vuelve, estamos yendo, lo libera, vuelve a Venezuela y Nicolás Maduro le promociona dándole un ministerio. Con ese ministerio, ¿qué es lo que obtiene? Primero, disponer de un maleante, de un malhechor que ante petición estaría dispuesto a realizar cosas oscuras, porque ha demostrado saberlas hacer. Y es más, disponiendo de información sobre él, se le puede chantajear y se les puede presionar para que ellos cumplan órdenes y hagan el trabajo sucio, porque de no ser así, entonces, se revelaría esa información que les hundiría. Estas son todas las posibilidades, todas las lecturas motivacionales, y ahora te quiero preguntar a ti cuál de ellas considera que es la más probable. Y nos vamos a quedar con tres opciones, básicamente. Elevarles a una mayor responsabilidad como consecuencia de un encubrimiento mutuo, darles mayores responsabilidades para que ellos se encarguen de callar las voces y destruir pruebas, o tercero, meterlos allí, porque siendo conocedores de esa información de cuestiones importantes asociadas a delitos que han cumplido, entonces con mayor facilidad se les podrá extorsionar y se les podrá pedir que hagan el trabajo sucio porque de no hacerlo entonces se revelará esa información. Escrime cuál de las tres opciones o si consideras que hay una cuarta, una quinta, una sexta, pues formúlamela en la caja de comentarios. Yo sinceramente creo que la tercera de todas estas. Pero bueno, espero tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Mua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!